Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es. La designación de Rosa Gutiérrez como Presidenta Ejecutiva de Salud ha generado controversias dado que era una ministra que tuvo muchos cuestionamientos y que terminó renunciando a la cartera de salud precisamente por las críticas a su gestión en medio de la emergencia del dengue. De hecho, era una ministra que posiblemente iba a ser censurada luego del proceso de interpelación dado que sus explicaciones no generaron ningún tipo de satisfacción en las bancadas del Parlamento pero ella finalmente decidió renunciar. En ese sentido, los parlamentarios han mencionado, por ejemplo, Alejandro Cabero de Avanza Pais de que fue un error del Ejecutivo designar a esta persona con cuestionamientos por su gestión en un puesto importante como es el de E-Salud. Y de hecho, el congresista Cabero mencionó que se está planteando un proyecto de ley para que la designación del Presidente Ejecutivo de Salud no caiga en manos del Ejecutivo sino que el propio Directorio de Salud sea el encargado de designar a su presidente. ¿Por qué? Porque considera el congresista Cabero de que en los últimos años este puesto ha sido muy volátil. Ha habido muchos funcionarios que han pasado por la presidencia de salud y no se consigue una estabilidad en la gestión. De lo mismo modo, el congresista José Cueto de Renovación Popular mencionó de que es un error claro el hecho de designar a Rosa Gutiérrez como Presidenta de Salud y en ese mismo sentido, Alejandro Muñante mencionó de que no se debió colocar a esta persona en un puesto tan importante debido a que ya su gestión anterior en el Ministerio de Salud tenía muchos cuestionamientos y el Congreso tenía una posición firme frente al desempeño de Rosa Gutiérrez. Así es que vamos a ver si es que se persiste esta decisión o si hay cambios en los próximos días. Bien, Álvaro, también en otros temas la Fiscalía de la Nación inició una investigación contra una importante entidad, algunos miembros de la misma. Cuéntanos más sobre ese caso. Así es, Eli. La Fiscalía de la Nación dispuso iniciar una investigación preliminar contra tres integrantes de la Junta Nacional de Justicia debido a la iniciativa que tuvo este órgano que selecciona a los magistrados y evalúa el desempeño de los magistrados para que la Corte Suprema se pronuncie ante la decisión del Congreso de suspender e inhabilitar a Zoraida Ábalos en sus funciones de Fiscal Suprema. Recordemos que ya hubo un primer pronunciamiento por parte de la Junta Nacional de Justicia exhortando al Congreso en cuanto a sus decisiones en el proceso de acusación constitucional del caso Zoraida Ábalos y luego hubo una exhortación para que la Corte Suprema se pronuncie respecto a este tema. Finalmente, esto no se dio así y la Fiscalía de la Nación ha considerado que puede haber un presunto delito de patrocinio ilegal por parte de estos miembros de la Junta Nacional de Justicia que de forma evidente digamos que han pretendido escudar a la exfiscal Zoraida Ábalos a pesar de que había un procedimiento constitucional en el Parlamento que al margen de que si es del agrado o no de todos la reglamentación y las normas permite al Congreso de la República establecer el tipo de procesos políticos dentro del Parlamento. Son tres integrantes de la Junta Nacional de Justicia que van a ser ahora sujetos a una investigación preliminar y vamos a ver en el desarrollo de la investigación si es que realmente existió algún tipo de delito por parte de estos altos funcionarios del sector justicia. Bien, finalmente Álvaro, ¿cómo van las negociaciones para la elección de la nueva mesa directiva? ¿Se están reuniendo algunas bancadas? ¿Qué se ve en el Parlamento? La versión oficial de todas las bancadas es que no se han reunido con nadie y no han tomado ningún acuerdo. Todos los días se menciona este tema las bancadas no reconocen alguna conversación específica ni ningún tipo de acuerdo no han seleccionado a sus candidatos solo Perú Libre ha seleccionado a Valdemar Serrón para representar a Perú Libre en alguna posible lista y este va a ser la constante en los siguientes días porque este proceso todavía se realiza el 26 de julio y aunque parezca que falta poco tiempo en términos electorales del Parlamento falta bastante tiempo porque incluso el mismo día pueden haber negociaciones de las bancadas para dar alguna decisión respecto al voto este es un proceso que va a tomar todavía su tiempo y no se puede asegurar nada hasta el último día de la elección cuando finalmente se conozcan las listas y se inscriban oficialmente los candidatos. Bien Álvaro, las estrategias de último minuto que pudiesen ocurrir te quiero agradecer por tu reporte desde el Congreso de la República muy amable como siempre.